Buen día, Juancho Díaz-Roy. Juancho, contanos un poco el tema este de la medida jubilatoria que triunfó la semana pasada. Bueno, gracias y un saludo a todos los compañeros, un orgullo. Yo creo que hay algo que lo tenemos que dar rápidamente, que es la batalla cultural. Contra el libreto que pretende menoscabar, diciendo los argumentos liberales de que con la plata de los trabajadores le vamos a dar plata a los que no trabajan, le vamos a dar jubilación a los que no trabajan, hay que aclararlo bien. Cuando a mí se me acerca un trabajador o un empresario o un jubilado, y me pregunta, ¿qué hicieron con mis aportes? Porque esta es la pregunta del millón. Yo le contesto muy clarito, con tus aportes, hermano, pagamos un cuarto de la jubilación de tu papá. Eso hicimos con tus aportes. El otro cuarto lo pagaron los empresarios, pero la mitad la pagaron el conjunto de los argentinos a través de impuestos. Porque el sistema previsional argentino es un sistema de reparto, que quiere decir financiado en parte por aportes y contribuciones, pero asistido por el Estado y con un fondo de capitalización colectiva en garantía del conjunto del sistema. Esto es el sistema previsional argentino. Entonces, ¿qué ocurre? Cada vez. Yo siempre parto con el ejemplo de la AUH para que se entienda quizás más claramente. ¿Qué fue la AUH? Resulta que los hijos de los trabajadores en blanco, además de que su padre tenía un trabajo en blanco, cobraban la asignación familiar. Pero, ¿cómo se financiaba la asignación familiar? Un cuarto con los aportes del padre, un cuarto con los aportes del patrón del padre, pero el 50% con impuestos que pagaban, inclusive los hijos de los trabajadores en negro y desocupados, que cada vez que compraban una figurita o un litro de leche o un kilo de pan, cotizaban a la seguridad social, para que los hijos de los trabajadores en blanco puedan cobrar el 100% de la verdad de esa asignación. ¿El 21% del IVA? El 21% entre otras cosas, pero también el cheque, el combustible, todos los impuestos tributan un porcentaje que está definido en cada caso a la seguridad social. Lo cual significa que esto sí que es injusto para mí, no lo que tú dices, ¿cómo le vamos a dar a UH a los hijos de los trabajadores que no aportan? Es al revés. ¿Cómo puede ser que los hijos de los trabajadores que no aportan, que no tienen la suerte de tener un padre con trabajo en blanco, le financien para que cobre el 100% el hijo del trabajador en blanco, que además tiene la suerte de que su padre trabaje en blanco? Pasando esto a los trabajadores comunes, es el mismo razonamiento. Hoy los jubilados cobran lo que cobran porque el 50% se financia a través de impuestos. Quiere decir que cuando hablamos de estas 760.000 personas que seguramente van a acceder a esta moratoria, estamos hablando de gente que hace 50 años que está cotizando al sistema de seguridad social a través de impuestos. Es mentira que no aportaron, aportaron, aportaron durante 50 años, cotizaron a través de impuestos durante 50 años para que los que tuvieran la suerte de tener 30 años de aporte y que sus empleadores se lo dieran y que aportaran, pudieran cobrar el 100% de lo que cobran, porque si no se hubiera hecho este otro aporte que se hace a través de impuestos, y que reitero, lo hicieron durante 50 años, seguramente aquellos que hoy tienen 60 o 65 años. Eso es lo injusto, que cotizan al sistema de seguridad social quienes no tienen ningún beneficio, para que los que tienen un beneficio cobran el 100% de su beneficio. Esta es la cuestión de fondo que hay que aclarar en este debate cultural. No solo que es justo que perciban, es injusto que no perciban, es injusto que a ellos les saquemos plata para darle a los que tienen jubilación. El sistema, una de las características del sistema provisional es que tiene que ser universal, tiene que abarcar a todos, y tenemos que encontrar la forma y el financiamiento. Después que, esto también impacta en otro concepto, que también debemos dar el debate, que es la famosa segmentación. ¿Por qué el Estado puede aumentarle más a los trabajadores, a los jubilados, de menos ingresos que a los de mayor ingreso? Ellos dicen, están achicando la pirámide, porque miran la pirámide de arriba, miran la de abajo, estamos ampliando la base de sustentación de la pirámide, no estamos bajándole al de la punta, le estamos subiendo a lo de abajo. De esto se trata. ¿Por qué tiene derecho el Estado hacerlo? Si el nuestro fuera un sistema de capitalización, que no lo es, sería diferente. ¿Cuál sería la diferencia? Y es que allí sí se manejaría nada más que con aporte y contribuciones, le dan a un banco y el banco después le paga, entonces lógico, no hay discusión. Lo que pasa es que eso fracasó en todo el mundo. Lo que quedó en nuestro país fueron las rentas vitalicias, que hoy están pagando menos de 5.000 pesos a los pobres, 2.000 o 13.000, que todavía no encontramos el mecanismo para transferirlos al sistema, a la mínima por lo menos. Bueno, quiere decir que como no es nuestro sistema de reparto, es un sistema de capitalización, es un sistema de reparto asistido. Entonces, ¿qué pasa? Decía, enseñaba a Manso López, que fue mi maestro, gran tradicionalista creador de una escuela, de la cual quizás yo sea el último dinosaurio, por lo menos no consigo mucho que públicamente estén de acuerdo conmigo. El problema que hay con la previsión es que el hombre cuando empieza a trabajar va todo a consumo, va a consumo, 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 hasta que llega a un punto en que llega al máximo nivel de consumo. Si empieza a ganar más, a partir de allí invierte en ahorro, inversión o gastos suntuarios. La pregunta del millón es, ¿es correcto que el sistema provisional le mantenga el ingreso alto? Estamos hablando, por ejemplo, de los jueces, para dar el ejemplo más alto. ¿Le mantenga el ingreso alto a alguien que ya en los últimos 10 años tuvo el mayor ingreso? Tuvo el mayor ingreso mayor que el tope que nosotros le pusimos, ¿no? O sea que el tiempo ya tiene por lo menos un auto o más, una casa o más, tiene ahorro, inversión, gastos suntuarios. ¿Por qué le tenemos que dar el mantener ese nivel de ingresos? Porque si se financiara solo con sus aportes y contribuciones, sí. Pero cuando además se financia con impuestos, el conjunto de los argentinos aportamos para que unos señores que no tienen necesidad, que ya tienen todo esto que estoy mencionando, tienen alto nivel de consumo, tienen ahorros, inversiones, gastos suntuarios, para que sigan manteniendo ese nivel. Este no puede ser la función del sistema provisional. Por eso es que es correcto, es correcto, tanto que haya segmentación, lo que quiere decir que la aumentemos más a los jubilados de menos recursos que a los jubilados de mayores recursos, hasta ir achicando desde abajo para arriba la pirámide, como el reclamo permanente de los trabajadores que quieren que haya, que es preferible suma fija antes que porcentaje. Bueno, yo creo que estos dos temas los tenemos que seguir debatiendo porque nuestro debate cultural sigue. Es justo, absolutamente justo, que los jubilados, que se jubilen aquellos que si bien no tienen los 30 años de aporte, pueden tener menos, más o menos, 10, 20, lo que fuere, o nada, pero que ellos aportaron a través de impuestos a lo largo de 50, 45, 50 años de vida, y que además, lo que deben, lo van a pagar. Muchas gracias, Juancho. Fuerte abrazo, eh. Mucha felicidad. Gracias, Juan. Que tengas un lindo Juan Domingo. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.